...permanente de alegría, de paz mental, es Lali Espósito. Que se ha encontrado en un reality con la chica que la acusó de plagio y no tiene una actitud vengativa. No, no. Al contrario, contenedora. Es relajada. Ahí las estamos viendo, ahí mirá. Es Lali, Lali es lo más chico. No sé, nuestra producción no le cree. No, Lali, qué malo. Nosotros sí le creemos, mirá. Parece que Lali no solo es muy simpática, sino que además es la más buena de todas las buenas del mundo mundial y está dispuesta a brindarle su corazón incluso a quien en otros tiempos la acusó de copiola. Sucede que las vueltas del destino, o un muy buen casting de producción, no queda claro todavía, hizo que la delatora terminara siendo juzgada por la acusada dentro del formato del famoso certamen. Y obviamente, como la blonda estrella popa al parecer es pura paz y armonía, el resultado terminó siendo una lección de vida digna del propio Mahatma Gandhi. ¡Impacto! Tenemos la imagen de la tapa del próximo disco de Lali. Se va a llamar Soy. Apareció quien quiere hacer o iniciar un juicio por plagio. Soy. Porque dice que el nombre Soy es de ella. Es toda una polémica. Por más que me ven súper emocional, fui como, o adopté ser muy fría mucho tiempo, entonces creo que hice mucho daño sin darme cuenta. ¡Ah, mirá vos! Yo a mi disco le puse un nombre por un concepto. A ver lo que dice el portal. Ciudad Magazine. Lali Espósito volvió a alabar a Ana Paula, la cantante que la acusó de plagio, en la voz. Estuve en el sentimiento con ella cuando cantaba. La jurado dejó de lado cualquier malentendido con su colega y dio una opinión que fue fundamental para asegurar su permanencia en el certamen. Cuatro de copa al cahuete. Este knockout es el Team Montaner. Se enfrentan Ana Paula Rodríguez versus Agustina Abregú. ¡A cruzar los dedos! Ana Paula Rodríguez, la mejor versión de mí. ¡Vamos! Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte, y ahora estoy tan convencida que no debo verte, que perdí mi tiempo mientras tú ganabas, y que falo mucho más de lo que imaginaba. Escuchen y graben esto. Yo la verdad, un poco tomando lo que dijo la Sole del crecimiento de los chicos, creo que las dos han tenido avances de su etapa anterior, pero sin duda creo que Ana Paula la estuvo clavadísima, y más allá de la parte vocal, estuve en el sentimiento con ella mientras cantaba esta canción. ¡Amigo! La sentí mucho más dubitativa a ella, y creo que Ana Paula, si de knockout se trata, se lo llevó. Yo estoy tan sorpresa como todos ustedes. Y luego de este sorpresivo arcoiris de felicidad y buena onda, la jurada ofreció también su filosofía de vida a través de un mensajito en vivo en las redes. ¿Hubo plagio o no hubo plagio? Contame un poco de esta historia, ¿qué pasó? Mirá, yo te cuento, de mi boca nunca salió eso. Nunca salió plagio porque en las redes, claro, estallaron, como que vos dijiste algo así como, yo me la tengo que bancar porque no soy tan famosa como Lali. ¡No! No sé qué esperan que diga, yo disfruto mucho de ver a la gente avanzar, puede tener segundas oportunidades, y esta profesión es muy difícil, nunca he necesitado hacer nada para lograr ciertos objetivos. Yo no haría ciertas cosas, pero no juzgo, tiro la mejor, hay que tirar la mejor, de verdad. Que Dios le re-bendiga. No soy rabi y jancar, tengo mi carácter, solo que de verdad pienso que ser un poco más amoroso, ¿viste? Dentro de lo que se pueda. Es más lindo lo que vuelve. ¡Jero! Estuve en el sentimiento con ella mientras andaba esta canción, y creo que Ana Pau, si de nocaut se trata, se lo llevó. ¡Barrilla! ¿Es la Lali la madre Teresa con tacos? ¿O no deberíamos creerle su compasión tan fácilmente? ¡Qué bueno que Montaner pudo volver, estaba varado hace tres días y ahora está ahí en el Cosa, al lado del adipósito, ¿cómo hizo? Vero que es tener plata, pero que es ser famosa. Y con otra camisa, ¿eh? ¿Se pudo cambiar la camisa? Sí, querida, pero está hace tres días y dice, ¿qué es el país que tenemos? Y yo, ¿viste? Sí, ¿no? Te quejas en Twitter y conseguís lo que querés. No, pero es porque estaba grabada. Yo quiero decir que Lali elige sus batallas y me parece que esta no es una batalla en la cual ella quiere pelear. Está mucho más elevada y decide como, digamos, cruzar el puente y perdonarla a Ana Paula sinceramente. Escuchá esta frase, hay batallas que no hay que librar ni aún ganándolas. Muy bien. Totalmente. Yo tengo otra, Beto. Me quedé pensando. Que hay batallas que no tienen sentido, aunque las ganes, no vale la pena a la adversa. Sabes que es eso lo que le pasa a Lali. Y también está la que dice... No, vos estuviste bien. No, estuve bien. No, me voy, chicos. No, me pides por eso, porque delante de cámara no me demerites. Es que dan 20 minutos de programa. No, pero dijo una frase fantástica. No, porque me están diciendo algo. Bueno, que yo soy la tarea de Edith ahora, soy buena con todo. No, no, no. Cuando Edith me dejé hablar quería decir que hay otra frase. Lindo, dale. Ojo por ojo y el mundo terminará ciego. ¿Por qué? ¿Qué? Mirá. No te hagas el gracioso. Escuchame, ¿cómo va la candidatura? Muy bien, Beto. Lo calmás así, haciéndole caricitas en la cabeza. Como yo, tú. Arroba WKey, lo Beto. Tuma la medida que vayas a tomar una vez en el cargo. Que el deporte sea una política número uno en la provincia de Buenos Aires. Vamos. Aprovechá este espacio que te damos. Sí, Beto. ¿Y qué más? ¿Cuánto va, Beto? ¿Qué más, Walter? Dale. Gracias, Beto. ¿Pero esto es por provincia? Yo soy candidato a diputado provincial por la tercera sección electoral. ¿Y quién te está arriba en la lista? La lista de la cabeza Facundo Manes en la Diputación Nacional. Dale. Sí, Ani. No, no, nada. ¿Lo bancamos a Walter, por supuesto? Galajas brillantes, relojes a precios internacionales. ¿Qué sería Richard y compra oro de 18 kilómetros?